Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica Cuadrigentésima vigésimo cuarta pregunta ¿Qué otros tipos de gracia existen? Además de la gracia habitual, existen otros tipos de gracia Las gracias actuales, dones en circunstancias particulares Las gracias sacramentales, donos propios de cada sacramento Las gracias especiales o carismas que tienen como fin el bien común de la Iglesia Entre las que se encuentran las gracias de Estado Que acompañan al ejercicio de los ministerios eclesiales Y de las responsabilidades de la vida